A la Internacional Socialista pertenecen 152 partidos políticos de 120 países de todo el mundo. Cuenta con presidentes y expresidentes de diferentes naciones y representa a más de 150 millones de personas en el planeta. Para Colombia y el Partido Liberal, es un honor que este movimiento socialdemócrata esté en Cartagena respaldando el proceso de paz y las políticas nacionales liberales. El Partido Liberal ha hecho un gran esfuerzo para atraer el Congreso de la Internacional Socialista a Colombia, para que todo el mundo vea el proceso de paz de una nación que lleva 70 años en guerra. Ya se hizo un acuerdo de paz con el mayor grupo insurgente del país. Ahora es vital el apoyo mundial para hacer lo mismo con el ELN y el Congreso Socialdemócrata es el mejor escenario para que el mundo adquiera un compromiso con Colombia y la paz. De manera que necesitamos ese apoyo de todas las naciones del mundo, que están muchísimos en el poder, otros influyen, han estado en el poder, para que hagan presión sobre la mesa de Quito y logremos para Colombia por fin la paz después de 70 años. El Partido Liberal, el más antiguo movimiento político de la Internacional Socialista, agradece la presencia y el respaldo al país de todos los asistentes a este Congreso Mundial.